Aquel que guarda rencor hacia otro está permitiendo que el veneno del odio y la amargura corroa su propio ser. El rencor es un peso que arrastra a la persona hacia abajo, impidiéndole avanzar y encontrar la paz interior. En lugar de liberarse de las cadenas del pasado, se convierte en prisionero de su propio resentimiento, el increíble mundo de Gumbul, que trata sobre la difícil relación entre Nicole y sus padres. Entonces, debido a un pasado en el que ella sufrió mucho, con la crianza y la infancia que tuvo, mientras sus padres la consideraban una ingrata, por no entender que querían convertirla en una ganadora, entre comillas. Nicole consideraba a sus padres horribles, por la forma loca en que intentaron hacerlo, y causaron varios problemas en su vida. Este episodio también habla, mucho sobre cómo acumular y guardar. Rencor y resentimiento, al final solo hará daño, a ti mismo, y de manera sencilla. Enseña sobre ciertos pasos en la vida que podemos elegir no seguir. El episodio comienza con Nicole en el supermercado, impidiendo que los demás miembros de la familia pongan dulces en el carrito, y luego explica que no pueden llevar esas cosas, porque ella estaba en un trabajo infeliz, que la explotaba y le pagaba centavos. Literalmente, centavos. De manera cómica y exagerada. Nicole representó a mucha gente. Y se podía ver claramente su insatisfacción con la vida. Y los muchos problemas que la molestaban. Pero aún así, ella todavía estaba soportando todo eso. Al mes que los hijos invitaron a los abuelos a visitar. Y esta es una de esas escenas que deja en claro. Como, el increíble mundo de Gambul, es una serie que aborda temas complejos de una manera accesible y divertida. Nicole intenta mantener la visita de sus padres lo más superficial posible, tratando de evitar cualquier confrontación o discusión. Sin embargo, a medida que pasan los días, los problemas no resueltos comienzan a emerger y las tensiones se hacen evidentes. Nicole se da cuenta de que no puede simplemente ignorar el pasado y finge que todo está bien. En un momento clave del episodio, Nicole simplemente confronta a sus padres sobre el daño que le causaron en su infancia y cómo eso ha afectado su vida adulta. Expresa su dolor, su sensación de abandono y su frustración por haber sido presionada para ser alguien que no quería ser. A través de una emotiva conversación, Nicole y sus padres comienzan a entenderse mutuamente y a reconocer sus errores, el episodio también muestra el proceso de perdón y sanación. Nicole comprende que aferrarse al resentimiento solo la ha mantenido atrapada en el pasado y que perdonar a sus padres es necesario para su propio bienestar emocional. Del mismo modo, sus padres reconocen sus errores y se disculpan por no haber sido los padres que Nicole necesitaba. Al final del episodio, hay un sentido de liberación y reconciliación. Aunque las cicatrices del pasado aún están presentes, Nicole y sus padres logran establecer una conexión más genuina y comprensiva. Aprenden a aceptarse y a perdonarse mutuamente, abriendo la puerta para construir una relación más saludable en el futuro. El episodio de El Increíble Mundo de Gumbul aborda de manera hábil y sensible temas como la crianza, las expectativas familiares y el perdón. Muestra cómo el resentimiento acumulado puede afectar nuestras relaciones y cómo el perdón y la comunicación abierta pueden llevar a la sanación y al crecimiento personal. Es importante recordar que El Increíble Mundo de Gumbul es una serie animada diseñada para entretener a un público amplio, incluyendo a niños y adultos. A través de historias como esta, la serie ofrece enseñanzas valiosas y promueve la reflexión sobre temas emocionales y familiares. El filósofo Friedrich Nietzsche dijo una vez, el rencor es el privilegio de aquellos que no saben cómo amar. Esta cita nos invita a reflexionar sobre el poder destructivo del rencor y cómo puede bloquear nuestra capacidad de amar y ser amados. Gracias por ver el video.